En muchos lugares, el día 6 de enero se celebra la solemnidad de la Epifanía del Señor. En esos lugares, las lecturas correspondientes a este día son por supuesto las de la Epifanía, lo que popularmente se conoce como la Fiesta de los Reyes Magos. Eso es lo que hay para el 6 de enero en muchos sitios. Pero, también hay otros muchos lugares, como por ejemplo Colombia, en que la solemnidad de la Epifanía se traslada siempre al día domingo, entre otras cosas porque el domingo es el día del Señor y porque la Epifanía es una de las celebraciones más importantes y más bellas sobre el misterio de Jesucristo, Señor nuestro. El asunto se puede debatir, hay costumbre de celebrar el 6 de enero, los Reyes Magos en muchos sitios, caso típico España. Hay otros lugares en donde el 6 de enero, pues es un día de Navidad, del tiempo litúrgico de Navidad, pero la Epifanía se pasa al domingo siguiente. Con esa introducción comento que lo que vamos a reflexionar ahora es el texto que propone la Iglesia para el día 6 de enero en aquellos sitios como Colombia, donde la Epifanía se pasa al domingo siguiente. ¿Qué es lo que nos enseña este texto tomado del capítulo 5 de la primera carta de Juan? Trae una expresión que es muy propia de la teología de este apóstol San Juan. Vencer al mundo. Por ejemplo, al final del capítulo 16 del Evangelio de Juan, dice nuestro Señor Jesucristo esta frase que siempre me impacta y me levanta el corazón. Dice Jesús, en el mundo tendréis luchas, pero no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Así habla Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Y de eso habla la lectura de hoy, del capítulo 5 de la primera carta de Juan. ¿Quién es el que vence al mundo? O sea que parece que una de las tareas fundamentales de un cristiano es vencer al mundo. Algo que es tarea nuestra es vencer al mundo, pero ¿por qué hay que vencerlo? ¿Qué es lo que tiene ese mundo que reclama que nosotros lo venzamos? Bueno, hay que saber que en los escritos joánicos, en los escritos de San Juan, la palabra mundo tiene por lo menos dos significados muy distintos. A veces se refiere al conjunto de la creación, incluyendo el ser humano. Por ejemplo, allí donde dice, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Eso está en el capítulo tercero del Evangelio según San Juan. O cuando Cristo dice, yo he venido al mundo para salvar al mundo, ahí se refiere al conjunto de la especie humana y de la naturaleza visible. Ese es un sentido de mundo. Pero hay otro sentido de mundo que solo puedo describirlo como la red de complicidades que se va tejiendo a medida que nuestros pecados se hacen presentes. Red de complicidades es algo así como la cultura del engaño, la cultura de la mentira, la cultura de la promiscuidad, la cultura de la agresión. Y todas estas expresiones corresponden a realidades que se están dando hoy en la sociedad. Por ejemplo, aquellas cosas que se supone que son como la norma, aquellas cosas que se supone que son como lo normal, lo que todo el mundo hace. Entonces llega el momento en el que se considera como absolutamente normal, pareja de novios, pues se supone que como novios tienen sexo, porque para eso son novios. Eso se llama una cultura de fornicación, una cultura de irresponsabilidad. Y ahí viene el problema, que si por ejemplo una joven no está de acuerdo con esa cultura, si una joven dice, no, es que yo no pienso pasarme la vida acostándome con 8, 10, 15 hombres a ver cuál es el que al fin me sirve. Yo no quiero eso. Pero si esta muchacha toma ese comportamiento, pues va a sufrir, porque obviamente el mundo le hace sentir, tú no eres de los nuestros, tú eres rara, tú piensas de otra manera, qué es lo que pasa contigo. Y ahí es donde entendemos por qué es necesario vencer al mundo. Porque no vencer al mundo es dejarse llevar. Catalina de Siena describía la acción del mundo como la riada, como un río, un río cenagoso que se lleva a todos por delante. Entonces, si no vences a esa corriente, que es una corriente que te aplasta, una corriente impetuosa que te va abrumando, si tú no vences a esa corriente, quiere decir que la corriente te venció a ti, quiere decir que tú fuiste finalmente prostituido, profanado, ensuciado por las mentiras del mundo. Por eso es indispensable aprender a vencer al mundo. Por eso hay que enseñar a los niños a que venzan al mundo. Por eso hay que predicar a los jóvenes que están llamados a vencer al mundo. ¿Y para eso qué se necesita? Se necesita el valor de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que se necesita. Conocer cómo hemos sido amados. Conocer que hemos sido amados hasta el extremo. Eso es lo que se necesita. Cuando llegamos a ese conocimiento, cuando experimentamos ese amor, entonces somos capaces de vencer al mundo.